Música Muy buenos días a todos Bueno, hoy estoy que me salgo con los vídeos, madre mía Lo que pasa es que, claro, vamos a aprovechar para hacer un vídeo lo que está pasando con Bitcoin porque creo que es muy, muy, muy interesante Vamos a verlo primero en este gráfico que comenzamos sin logarítmico no está activado en logarítmico pero tenemos marcadas muy bien las resistencias, zonas de resistencia zonas de soporte, etc. en las que nos hemos estado moviendo durante todo este tiempo Bien, dicho esto vamos a ver qué está pasando yo ayer decía en el análisis que hice ayer por la noche que el tema del volumen pues bueno, todavía no me estaba convenciendo hoy ya empieza a ser algo más decente pero esto no quiere decir que todavía sea bueno vale, hemos roto una línea de tendencia e incluso fijaros como esta e insisto no estamos en logarítmico vale, esta la hemos roto pero me preocupa más las zonas horizontales ¿vale? ¿qué ha pasado? que hemos llegado a tocar pan la zona de resistencia hemos pasado los 10.000 de hecho estamos en 10.018 yo que he hecho pues lo que hago siempre es decir cuando hago un trade dije que ayer además dije que esta primera prácticamente me la perdí he cogido del resto yo tenía mis ventas aquí ¿vale? en 10.200 ¿qué ha pasado en 10.200? pues que evidentemente he vendido he cogido mi beneficio más o menos visto desde aquí son 5 por 8.40 efectivamente correcto porque estoy a 5x no no me no me pongo más decía hace tiempo que el tema de ponerse en cortos de bitcoin como que no me iba pero dicho esto a lo mejor estamos llegando a puntos en los que puedes empezar yo si me he jugado un corto porque igual que si he vendido aquí por ejemplo 1.000 contratos he puesto de beneficio he puesto otros 1.000 a cortos evidentemente estoy en beneficio no sé si los voy a vender ya en qué punto los voy a vender y cómo los voy a vender todavía veo quiero esperar a ver cómo termina no solamente el día de hoy fijaros porque puede ser una vela súper negativa que nos vuelvo a mandar otra vez abajo pero de momento es buena las cosas como son es buena el volumen ha mejorado fijaros que llevamos media jornada y el volumen está igual que ayer igual que más o menos en la media de la semana con lo cual es previsible que al final del día acabe bastante más alto que era lo que estábamos esperando que ese volumen realmente hiciese algo pero lo más importante es para mí de momento esta línea de tendencia que yo la sigo dejando entre este punto y este punto lo que atraviese o no atraviese después me da igual porque alguien dice es que aquí te la comes ya ya pero es que me interesan los dos primeros puntos hasta donde hemos ido y efectivamente siempre los ha respetado hasta que hemos roto muy bien hemos roto ¿qué tenemos que hacer ahora? pues un pullback y es lo que yo creo a ver si la subida va a ser buena y va a ser sana lo ideal es que en esta zona esta zona ¿vale? todo esto fijaros este punto que fue súper importante punto toco y nos mando para abajo es una zona de resistencia esta línea roja fue una resistencia ahora debería ser un soporte si bien es cierto que hubo un día que se apoyó en ella puede ser suficiente o no entonces creo que al menos a los 9700 vamos a volver deberíamos volver ¿vale? para hacer una subida más sana si es que va a venir a atacar realmente la zona de los 10500 de 1460 más o menos para ser más exactos fijaros que históricamente esta resistencia es una resistencia súper importante ¿vale? nos mandó Tude Gel nos mandó Tude Gel aquí en esta no nos mandó Tude Gel pero bueno un movimiento suficientemente importante porque desde más o menos hicimos una corrección aproximada bueno si nos vamos a la verdad 17% pero bueno en lo que es el movimiento base donde cierran las velas un 15% prácticamente ¿vale? creo que eso es lo suficientemente importante como para que no se rompa todavía entonces por eso yo me he hecho un corto ahí simplemente tampoco es que haya sido un súper corto en el que había de sacar un súper mega beneficio y todas estas tonterías ¿vale? porque no sería sería faltar a la verdad simplemente decir bueno pues si me gano 25 pavitos o 30 o los que sean ¿sabes? vamos a ver cómo vamos de momento de momento para ser francos estamos en un 10% que está bien tampoco metí una cantidad importante pero bueno ese 10% que lo voy sacando ahí hasta que vea dónde comprar vamos a verlo desde otro prisma ¿vale? porque como ayer estuvimos viendo viendo un poquito esta zona quería ver en 4 horas porque ayer os dije fijaros vamos a ver si llego donde quería verlo venga vamos pom 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 vale ayer dijimos que se hacía una salida de este tipo claro es que estamos en 4 horas ¿vale? se hacía una salida en sobrecompra de este tipo un buen pico ¿vale? después podría venir una recuperación y hacer una caída importante ¿vale? tenemos que estar muy atentos a estas cosas porque pueden pasar perfectamente perfectamente recordamos lo que pasó el año pasado la zona de agosto septiembre ¿vale? vamos a ver si tengo la red un poquito lenta o el ordenador no sé es que tengo tantas cosas abiertas que al final pues vamos a ver como ¿cómo se cobró? a ver si me si me lo quiere bueno es que estemos en 4 horas es que estoy muy tonto es que no puede ser no puede ser hacer estas cosas así soy muy malo soy malo malísimo ¿vale? fijaros el final de julio vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor que lento está esto tengo que reiniciar definitivamente el ordenador ¿vale? julio ¿vale? fue un julio tal medial de julio sobre el 11 de julio hicimos un máximo y luego nos vinimos abajo 17 de julio hubo una subida con una bajada aquí al final ya 29 de julio 30 de julio para subir a 1 de agosto y seguir con este camino descendente que no bajista ¿vale? descendente una cosa es bajista y otra cosa es descendente también cogimos un canal descendente porque evidentemente bitcoin bajista no está si vemos el histórico pero si que cogemos un canal descendente que dura un montón de tiempo con lo cual podemos decir que dentro de este rango temporal podía ser bajista sí ya lo sé pero bueno viendo estos gráficos ¿vale? después de este arranque vamos a ver si cómo se desgasta el precio después de este arranque después de esta caída ¿vale? aunque no se había producido la realidad que se produjo ¿vale? con lo cual yo este último pico ya sabéis que no lo no lo cuento por eso tengo esta línea de tendencia azul aquí ¿vale? cuento esta de esta caída cuento una parte pero lo más importante es el esfuerzo que ha habido que hacer para volver al punto de partida ¿vale? estamos acumulando en ese punto de partida ¿vale? pero dentro de eso la realidad es que estamos llegando a zonas de sobrecompra en diario ¿vale? esto no quiere decir que no puedas ir disparado y venirnos hasta aquí arriba por supuesto que sí es lo que dije ayer puede ser que lleguemos aquí una vez que lleguemos aquí nos caigamos de momento hemos hecho un intento de atacar el máximo relativo anterior lo hemos tocado y nos estamos viniendo con la vela esta es la de diario abajo vemos en cuatro horas que la vela ostras si cierra muy abajo puede no ser tan positiva ¿vale? de la mitad hacia abajo cuanto más abajo cierre peor y vemos la vela de una hora que ha sido la que nos ha disparado que es tres cuartas de lo mismo fijaros lo que puede penalizar esta vela se acaba en rojo o sea entonces yo por eso digo el corto que he cogido en 10.200 no sé dónde lo voy a vender como si al final no le saco prácticamente nada eso no me importa posiblemente llegue a un punto en que le ponga un training stop y a medida que vaya bajando si sigue bajando pues oye eso es lo que vamos cogiendo pero es importante la siguiente vela sobre todo de cuatro horas y muy importante cómo cerremos el día ¿vale? de momento ir vigilándolo esta noche haré otro vídeo este simplemente es un vídeo rápido para ver qué ha pasado Ethereum vamos a ver Ethereum porque la verdad es que siendo sinceros no lo he visto pues igual un arranque pero Ethereum de una forma muy sana está llegando a esta zona de sobrecompra vemos que cada vez que llega a una zona de sobrecompra pues sabemos lo que pasa a no ser que venga se apoye en esta zona y vuelva a pegar otro tirón que haga lo que yo llamo los tres reyes que son un toque caer otro toque caer y otro toque bueno aquí casi fueron cuatro pero bueno es que este canal esta forma esta forma de subir es la idónea impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso inclusive este impulso luego ya empieza un retroceso un poco más serio y bueno pues vino lo que lo que vino ¿vale? que tampoco que tampoco es malo es decir aquí hay que aprovechar intentar aprovechar el mercado cuando sube y el mercado cuando baja entonces dicho esto ¿qué pasa? que muy sana la subida mucho a mí me gusta bastante más esta subida de Ethereum Ethereum se le está tratando muy bien en el mercado tener en cuenta que muchas blockchains importantísimas importantísimas de lo que es el mercado DeFi y de lo que es el mercado incluso bancario están sobre Ethereum lo van a cuidar muy muy bien y esto tenéis que tenerlo muy muy en cuenta es decir Ethereum hay que estar en el sí o sí yo en la próxima oportunidad porque pienso que va a haber otra estoy seguro por debajo de los 250 pues empezaría a acumular por lo menos en esta zona seguro ya lo dije el otro día y bueno pues listo volviendo a Bitcoin no es lo mismo es muy parecido pero no es lo mismo el arranque de hoy de Bitcoin no me gusta tanto ¿por qué? porque fijaros aquí esta línea roja que tengo yo marcada en este script cuando lleguemos que si llegamos de hecho hoy la hemos estado tocando en el momento que estamos aquí arriba esta línea estaba aquí ¿vale? rozándose cada vez que llega a esa línea tiene una corrección interesante tiene una corrección interesante fijaros históricamente mirad aquí ni siquiera llegó ¿vale? y una vez que sin llegar fijaros la caída que hubo ya no tomo esta ¿vale? pero si tomo esta que es una caída más que interesante si lo medimos estamos viendo que es un 20% y un 20% en Bitcoin es mucho bueno un 20% en cualquier valor es una barbaridad ¿vale? entonces está tomando ese cáliz arrancando desde más abajo perdón no arrancando desde tan abajo como pasó en esta zona ¿vale? más o menos ha tocado prácticamente esa zona y ha salido disparado cosa que está bien ¿vale? pero vamos a ver cómo termina el día que es muy importante seguir vigilándolo invertir con mucha cautela y lo que digo siempre que la paciencia os acompañe que es muy importante que es muy importante